Queridos socios, con motivo del arreglo del puente que está adyacente al Club Colombia, queremos contarles cómo va a ser el acceso. El acceso al club, a las instalaciones del club, es el mismo al que estamos acostumbrados, o sea, por la portería. Queremos agradecerle a la Secretaría de Tránsito del municipio, quien fue absolutamente diligente, nos hizo todo el análisis de acuerdo a nuestras necesidades. La salida es por donde está saliendo el vehículo, que es la salida tradicional. Simplemente cogen a la izquierda y se devuelven por una vía que va a ser exclusiva para el club, como les vamos a contar en el video. Los esperamos, el club está abierto, las instalaciones normalmente, de manera que podemos disfrutar de él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.